Música Amigos televidentes queremos invitarle para que usted aborde con nosotros el ferry San Lucas 2 de Conatramar Venga en esta experiencia que nosotros también le hemos preparado desde que nos subimos al barco Incluso hasta el cuarto de máquinas que usted puede compartir con nosotros acá en Color TV Música Música La experiencia a bordo de un ferry, ese barco enorme que hasta transporta cualquier tipo de camión y vehículo Es en sí una experiencia fascinante En el Golfo de Nicoya hay dos rutas de abordaje La que va hacia Paquera y también aquella que se dirige hacia Playa Naranjo Conatramar es una cooperativa de autogestión que cuenta con más de 25 años en el servicio Entre Punta Arenas y la zona peninsular Acá les mostramos un poco del puente de mando, la soda e incluso hasta el cuarto de máquinas del barco San Lucas 2 Viaje con nosotros y vamos hasta Playa Naranjo Música Oficial a cargo Genaro Valleos Cambronero Genaro Valleos Cambronero Cédula 6 Música 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 Música